Y desde ElectroGremio TV más Electroinstalador nos volvemos a encontrar con la ingeniera Patricia Yerfino. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por la invitación. No, por el contrario, yo creo que sos una pieza fundamental en una fecha como hoy, 20 de febrero, que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires se conmemora el Día de la Seguridad Eléctrica. Así es. Hemos tenido en su momento la suerte que la legisladora Lía Rueda haya presentado en ese momento el proyecto y se instala en Buenos Aires el Día de la Seguridad Eléctrica, el 20 de febrero, como bien dijiste, conmemorando el nacimiento del ingeniero Alberto Iacones. que fue un baluarte dentro del ámbito de la seguridad eléctrica. Sí. Adelante. Yo tuve la oportunidad que cuando se instauró esta fecha se hizo una reunión en la legislatura y bastante concurrida, muy nutrida, con gente de todos los sectores dentro de la seguridad y junto con el ingeniero Alberto Pérez y la legisladora hicimos un poco una semblanza de lo que había sido Alberto Iacones y por qué habíamos elegido esta fecha para conmemorarlo. Bueno, vamos a hacer un poquito una semblanza, como decís vos, sobre Alberto en principio para después hablar cómo está hoy la seguridad eléctrica después de todo esto. Yo al menos tuve la oportunidad de conocerlo en los inicios de nuestra publicación, ElectroGremio en aquel momento, en lo que era Acel, la Asociación Civil de la Seguridad Eléctrica, donde Alberto ya formaba parte de esa organización que estaba orientada a la seguridad eléctrica. También lo vi como profesor en el Colegio San José, allá por la zona de Liniers, con una gran vocación de capacitar. Lo vi también como asesor de empresas en materia de seguridad eléctrica de los productos, y bueno, finalmente tengo que decir, formó parte del APSE y yo diría que no solamente formó parte del APSE, yo creo que fue quien diseñó el esquema de cómo debía funcionar el APSE, del tema de las capacitaciones, del tema del planillado y del control de instalaciones. Me gustaría que vos también me puedas compartir recuerdos de él, cómo fue para ustedes la trayectoria de Alberto Iaconis, ingeniero. Bueno, yo tuve la suerte de compartir actividades con Alberto, pero más allá de eso, de ser su amiga. Alberto era una persona exquisita desde ese punto de vista. Un profesional con muchísima capacitación, incansable en seguir estudiando y capacitándose. Era un docente de alma, porque realmente enseñar para él era su vida. Y una persona rigurosa en la aplicación de los métodos, de los procedimientos, y encontrar las endijas o las fallas en los procedimientos que se diseñaban. Cuando, junto con el ingeniero Oswaldo Petroni, nos contactamos con Alberto para proponerle que él asuma la gerencia de APSE, recordemos que APSE sigue siendo la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica, lo que pasa es que en ese momento estaba muy activa porque estaba cumplimentando de algún modo la resolución 207 que el ENRE había solicitado de establecer un sistema de control en el área de Edenore de Sur y de Lab. Necesitábamos un profesional, no solamente con conocimientos muy sólidos en la materia, sino que sea un formador de personas, de grupo, porque hacía falta liderar un grupo grande de personas, sobre todo los inspectores, y una persona que tenga las cualidades humanas suficientes como para aunar una comisión directiva con muchas personas que defendían sectores diferentes. Alberto reunió todo eso y más, porque fue el alma mater de APSE lo que llevó adelante la actividad hasta que lamentablemente se truncó su vida tan tempranamente. Precisamente un 20 de febrero. No, el 20 de febrero era el día de su nacimiento, era el día de su cumpleaños. No quisimos utilizar otra fecha más que la de su cumpleaños, porque nos parecía que era honrarlo de ese modo. Sí, yo había hablado el día anterior con él. Él se fue a la costa a pasar unos días de descanso y bueno, ya no volvió. Fue una gran pérdida para APSE desde ya, fue una pérdida nodular, pero fue una gran pérdida para la sociedad argentina, porque estaba constantemente formando nuevos profesionales. Yo recuerdo, y con esto vamos a hacer después un pequeño corte para continuar a ver cómo estamos con la seguridad eléctrica. Recuerdo que junto con él habíamos hecho en Cadine el primer curso de capacitación para vendedores de comercio de productos eléctricos, más orientado a lo que tenía que ver la calidad del producto. Alberto no estaba en el proyecto, eran prácticamente 10 días de charla y Alberto estaba en el último de los días. Bueno, a raíz de eso el curso se alargó dos días más, porque los asistentes vieron en él un material fabuloso, porque él tenía un poder de análisis sobre las cosas increíble, vos le entregabas unas cifras y él te armaba unos diagramas que vos decías, ¿cómo es que yo no pensé semejante cosa? Bueno, este era un poquito Alberto y bueno, en este día 20 de febrero queremos honrar su presencia y lamentar que hoy no nos acompañe, porque digamos, hoy la seguridad eléctrica no pasa por su mejor momento. Así que, si te parece, hacemos un corte y continuamos. Cómo no.